¡Suscríbete al canal! ¡Familia Kondomi! ¡Salud, salud, salud! ¡Nuestros amigos de Sina! ¿Dónde está la gente más chévere? ¡Nuestro club de fans! ¡Jolita, machumi! ¡Arriba las chelitas! ¡Sí arriba las chelitas! ¡Sí arriba las chelitas! ¡Vamos a tomar, vamos a gozar! ¡Porque aquí estamos! ¡Dios del Marú! Siento en mi corazón unos latiditos de amor Siento en mi corazón unos latiditos de amor Son latidos de amor que salen de mi corazón Siento en mi corazón unos latiditos de amor Siento en mi corazón unos latiditos de amor El tic-tac del amor cuando se ama de verdad Son latidos de amor que salen de mi corazón ¡José Carlos a pasar! ¡José Carlos a pasar! Siento en mi corazón unos latiditos de amor Cuando se ama de verdad ¡Patricio! Son latidos de amor que salen de mi corazón ¡Patricio Verdero! Se baila, se baila, se goza Se baila, se goza, se baila, se goza ¡Vamilita, vamilita! Para Javier el Iquispe Abadón Cruz Pero sí ¡Échale! Siento en mi corazón unos latiditos de amor Siento en mi corazón unos latiditos de amor El tic-tac del amor cuando se ama de verdad Son latidos de amor que salen de mi corazón ¡Jajaja! Siento en mi corazón unos latiditos de amor Siento en mi corazón unos latiditos de amor El tic-tac del amor cuando se ama de verdad Son latidos de amor que salen de mi corazón Evita de amor cuando se ama de verdad Son latidos de amor que salen de mi corazón Chica, chica, solteras Chica, chica, solteras Chica, chica, solteras Una vueltacita solterita Una vueltacita solterita Una vueltacita solterita Ven y dime la verdad, sigues engañando a mi corazón Porque el tic-tac de reloj depende de ti, no vayas a bailar Ven y dime la verdad, sigues engañando a mi corazón Porque el tic-tac de reloj depende de ti, no vayas a bailar Lady, oh lady, tú sabes, se baila, se goza, se baila, se goza ¡Dale con la punta! ¡Dale con el tago! ¡Dale con la punta! ¡Dale con el tago! ¡Dale con la punta! ¡Dale con el tago! ¡Y decimos Nieves al Perú! ¡Diez! ¡Gracias! ¿Se cansaron? ¡Gracias! ¡Gracias!